Firme a la vanguardia del poder popular de la juventud. Por primera vez en la historia, la juventud está subiendo a los espacios políticos. Una flor en el agua dura cuatro días, y mi amor, Flor Chávez, dura toda la vida. El capitalismo es hijo del imperialismo. El capitalismo es el conocido, más respetado en el mundo. Nos han dado una gran formación ideológica. Estados Unidos no quiere, que les duele. No quieren que haya jóvenes formados. Todo lo que hacemos, vale la pena hacerlo por nuestros niños, por nuestras niñas.